La Navidad es una época especial de compañía y de disfrutar de la familia. Pero hay muchos mayores en la ciudad de León que pasan estas fiestas en soledad por no tener familia o por la imposibilidad de que sus hijos se acerquen hasta ellos. Para estos casos, el Ayuntamiento de León impulsa el programa Navidad en Compañía. Dicha campaña se centrará en pasar el día de Nochebuena y Navidad, y o Nochevieja y Año Nuevo, incluyendo la comida y la cena, y participando de todas las actividades desarrolladas en el centro residencial al que acudan. Hasta siete residentes de la ciudad se han adherido a esta iniciativa para ofertar 65 plazos para dicho programa, de las que apenas se cubre una decena por el miedo de los mayores a abandonar un entorno conocido, aseguran. Eso sí, todo el que lo prueba, repite. Para dicha campaña se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de León y los centros residenciales adheridos, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la salud emocional de las personas mayores de 65 años que vivan solas. La clave es que no pasen solos estas fiestas. Así describen desde el Ayuntamiento de León esta Navidad en Compañía, donde los mayores interesados podrán inscribirse en centros de día, parroquias y residencias. Gracias. 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 Gracias.